Hola bellezas, bienvenidos a este su canal. El día de hoy les tengo mi caja Birchbox del mes de junio. Si les gustaría ver que me vino en mi caja Birchbox del mes de junio, por favor siguen mirando. Y para aquellos que no sepan que es Birchbox, Birchbox es una caja de suscripción mensual por $10 al mes y normalmente me llegan como 5 muestras tamaño deluxe cada mes. Y ahora vamos a ver que me vino en mi caja Birchbox y también les voy a decir quien es el ganador de mi sorteo mensual de mayo. Y si les gustaría saber también quien ganó el sorteo de mayo, por favor siguen mirando. Y también les quería avisar que para esta caja Birchbox no les voy a estar haciendo un sorteo este mes. Como este sorteo se terminó el día 15, yo sé que les dije que no me gusta dejarlos sin sorteo, pero como les estoy preparando un sorteo súper grande y me van a ver porque este sorteo que viene lo voy a estar subiendo el 1 de julio. Entonces estén muy muy al pendientes porque el 1 de julio va a ser mi nuevo sorteo y va a ser como un súper sorteo que va a haber dos ganadores y están al pendientes como les digo. Y ahora vamos a ver que me vino en mi caja Birchbox. Y lo primero que veo en mi caja es como este papelito que tiene unos, como está haciendo como propaganda de los nuevos productos de Benefit para las cejas. Y también me vino este cosita que tiene, dice Broad Collection y este es para las cejas. Y vamos a verlo y como ven, tiene un tamaño deluxe adentro y la cajita se ve así. Como ven, está muy muy bonita esta cajita. Y vamos a ver ahora cómo se ve el producto. Y está muy bonito y se ve así. Y a mí me vino en el color, déjenme ver, en el color 5. Y vamos a ver cómo es este producto que es bastante nuevo. Me parece que ni siquiera ha salido en el mercado. Sale en el mercado como el día 26 de junio o el 24, no estoy muy segura. Pero esto está como muy finito para hacerse las cejas. Como ven, déjenme enseñarles. Está como muy finito, como ven. Y como les digo, este es como para las cejas, para ponérselo ahí. Y parece que le va muy bien el color de mis cejas este. Sí tiene un valor, tamaño completo de 24 dólares. Que normalmente los productos de Benefit sí son un poquito caros. Y realmente me gusta mucho porque yo tenía el de antes y también parece ser muy parecido a este. Déjenme enseñarles el de antes. Pero ahora... Ahora cambiaron el empaquetado y antes se veía así. Como ven, se ve muy diferente. Mientras el de ahora se ve mucho más bonito. Y lo siguiente que veo en mi caja es este producto de Jane Eridale. Que es un Smooth Affair. No estoy muy segura que es esto. Déjenme ver qué es lo que dice. Que se ve así. Y este es una prebase para la cara. El tamaño completo tiene un valor de 48 dólares. Y lo siguiente que veo en mi caja es este producto de Wish. Y este es como crema para afeitarse. Que se ve así. Y esta crema para afeitarse tiene un valor de 24 dólares tamaño completo. Que se me hace que es exageradamente caro para una crema para afeitarse. Y esta dice que tiene extractos de plantas y tiene vitamina K. Y ayuda a disminuir como las venitas. Como que se ven como de... ¿Cómo se dice spider? Como de araña. Y lo siguiente que veo en mi caja es este producto de Oribe. Que se ve así. Y este spray de Oribe dice que tiene... Que ayuda a que los aceites del pelo... Este, los como extraiga del pelo. Y le da volumen al pelo. Pero tiene un valor tamaño completo de 44 dólares. Que se me hace exagerado como para un spray para darle textura al pelo 44 dólares. No sé, yo pienso que yo no lo compraría. Pero no sé ustedes qué piensen. Y lo último que veo en mi caja es este producto de Kula. Que es como un bloqueador solar. Me parece que ya me han venido bastantes productos de Kula antes. Y este se ve así. Y este producto de Kula. Que como les digo es un bloqueador solar. Es 30 y tiene aroma de pepino. Y ayuda a que la piel se sienta más suave. Tiene un valor tamaño completo de 32 dólares. Y como les digo otra vez. Este producto se me hace bastante caro. 32 dólares para un bloqueador solar. Como que se me hace como que exagerado. Realmente no sé. Es una crema o es también un bloqueador solar. Esa es la cosa que... Pienso que por eso es bastante cara. Y vamos a ver. Y si tiene un aroma a pepino. Y se siente como fresco en mi piel. Huele rico. Y eso fue todo lo que me vino en mi caja Birchbox del mes de junio. Y para la ganadora o ganadora del sorteo de la caja Birchbox. Realmente no hice caja Birchbox, ¿verdad? El mes de mayo. Pero para el ganador del sorteo de mayo. El ganador es María M. Cervantes. Felicidades María M. Cervantes. Y como siempre tienes 48 horas para mandarme un mensaje que ganaste. Que sabes que ganaste el sorteo. Si no con la pena tendré que escoger un nuevo ganador. Y como siempre eso fue todo por el día de hoy. No olviden darme su dedito arriba. Y suscribirse a este que es su canal. Les voy a dejar todos los detalles de todos los artículos que me vinieron en mi caja Birchbox. También la liga para Birchbox por si se quieren suscribir. Y dejen sus comentarios de que les pareció esta caja Birchbox. Y nos vemos hasta la próxima. Hola bellezas, bienvenidas a este su canal. A hoy les tengo un look. Si les gustaría ver como obtuve este look, por favor sigan mirando.